Grupo Cero Televisión Radio Televisión Grupo Cero presenta Poetas despiertos en acción Soy un discurrir de arena que resbala Es de Samuel Beckett Soy un discurrir de arena que resbala entre la duna y los guijarros La lluvia del verano llueve sobre mi vida Sobre mi vida mía que me persigue y huye Y tendrá fin el día del comienzo Caro instante te veo en el retroceder de este telón de bruma Donde ya no deberé pisar estos largos umbrales modelizos Y viviré lo mismo que una puerta que se abre y se vuelve a cerrar Mi camino está en la arena que fluye entre la duna y los guijarros La lluvia del verano llueve sobre mi vida Sobre mi vida mía acosándome, huyendo, hacia su inicio, hacia su fin Mi paz está en la niebla que disminuye cuando pueda dejar de pisar estos largos umbrales movedizos Y vivir lo mismo que una puerta que se abre y se tierra Se ve que es lindo tipo aquí de... Bueno, Grupo Cero Explica, simplifica, divide y ama la libertad De pronto entró la libertad La libertad no tiene nombres, no tiene parientes, no tiene estatuas Tiene patria y banderas ¡Viva la libertad! La libertad es simplemente... La libertad Desde el centro neurálgico de la Moncloa Poetas, despiertos En acción Tu fuego era el fuego Tu fuego era el fuego Tu fuego era el fuego Maderos de la cruz Ardía todo el tiempo Recuerdo un lucha pero deseo Entre mi piel y tu conciencia Entre mi piel y tu conciencia Siempre triunfaba Siempre triunfaba en el tiempo Siempre triunfaba en el tiempo Tu aliento enfurecido Era luz y yo la tarde Esculpía sobre mí Palabras como ángeles Besos granadas de locura Besos granadas de locura Besos granadas de locura Con serena voz telecita Los versos donde un hombre Era seca lágrima perdida era seca lágrima de fría, tu fuego era el fuego, 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 tu fuego era el fuego. Tu fuego era el fuego, 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 tu fuego era el fuego era el fuego, tu fuego era el fuego. Próximo concierto y presentación del nuevo disco de Cienoz Lunis, Soy Toda Tuya, el viernes 15 de marzo, a las 20-30 horas en el Auditorio de Música Creativa en Madrid en calle 2 de Mayo, número 5 entrada gratuita, así que tienes una cita con que no se puede bueno, con todos nosotros con todos nosotros y que se ha hecho la cita tuya tampoco aunque no te lo creas aunque no te lo creas la vida se enciende y se apaga todos los días para todos a eso se parece, sigue el poema sigue el poema cambiar de vida también significa poder seguir viviendo alguna vida sí cómo poder aceptar que yo todavía estoy vivo cuando alguien muere alguien vive tengo que aceptarlo tengo que poder reconocer que algo para mí es bueno nada hay en la vida de un sujeto que lo obligue a gozar amo gozar porque no sirve para nada nunca la vi feliz y sin embargo si no la riego yo con mis lágrimas se secará he dado vueltas he dado vueltas y vueltas y algo he encontrado aunque no lo he buscado habrá para todos pero no todos tomarán lo dado y en esa asimetría absolutamente imposible de articular de otra manera encontrará el sistema su fuerza de movimiento les habló el amigo invisible vamos un poquito a este libro de Freud y Lacan hablados cinco no seis seis tenemos ya seis ¿no? de esta colección entonces voy en el capítulo de subnormalidad tengo cuidado que se la diagnostica que se impara dice todo niño tiene una deficiencia yo veo como crecen los niños crecen heterodoxamente por más severos que sean los padres por lo tanto hay funciones que desarrollan más que otras siempre en alguna mirada muy crítica el niño es un poco sin normal en algún aspecto hasta que alcanza su estado adolescente a la edad que llamamos del pavo y soy muy organicista meto a todos los chicos en el manicomio porque son todos como tontos pero aunque a algunos les dure hasta los 50 años la tontería es parte de esta etapa hay una gran energía sexual que tiene que ser reprimida porque no tiene cauce es la época en que sale todo para adelante y los chicos tienen que guardarlo todo porque tienen que estudiar matemáticas 4 más 4 son 8 justo en ese momento se les exige una simbolización y ellos lo que quieren es cagar mear follar cortar todos los infinitivos que se les ocurran entonces hasta aquí hemos visto epilépticos maltratados pueden aparecer como subnormales familias muy psicóticas pueden hacer aparecer a sus hijos como subnormales aún los subnormales esos que quedan descartados yo pienso que si cambia la actitud de los psicólogos y de los maestros se conseguirá un aumento de la eficacia de estos chicos y ese cambio de actitud será un cambio imaginario tal que conseguirá ordenar al subnormal sin tener en cuenta su subnormalidad bueno hasta aquí muy bien muy bien muy bien te la hayas de pago bueno y yo les recuerdo que hace muy poquito tiempo en enero ha salido la segunda parte de la casi una autobiografía de casi un premio nobel y así que no ha habido presentación oficial todavía pero os lo vamos a presentar hay un texto que dice nunca creí que salieran de mí nunca creí que salieran de mí ni la materia prima ni la energía con la que se iban produciendo los sucesos de mi vida escribo versos desde niño pero eso lo deseaba con fervor mi madre a los doce años exactamente a la semana de haber comenzado a usar pantalones largos me vi obligado terrible a esa edad a leer grandes autores ciencia y poesía me lo leí todo pero no vayan a creer que a mí o a mi padre se nos hubiera ocurrido semejante cosa para mí nada de eso la culpa la tiene ella yo tenía doce años ella diecinueve bailábamos muy apretados mientras bailábamos sentí vaya a veces que esa noche perdería mi virginidad mientras ella me limpiaba los mocos que seguramente se me caían de la emoción me dijo con ternura me encanta la idea de enseñarte a fallar pero antes quiero decirte que a mis tres novios anteriores los abandoné antes del primer verso porque eran incultos y no podían leer ni el nombre de las calles yo le contesté con una sonrisa en los labios a sus órdenes haga de mí lo que se pueda mientras tanto lo habría visto en películas y en la calle cuando con otros jóvenes o niños espiábamos a las parejas apoyé con firmeza y delicadeza mi sexo absolutamente hervido sobre su pubis o por ahí ella se estremeció creo que no se imaginaba encontrar ese tamaño en un niño tembló un instante después al oído como recitando frases de amor y de ternura lo mejor es comenzar por Marx y por Freud si eres capaz de asimilar esos pensamientos podrás leer todo de todo porque ninguna lectura podrá dañarte y podrás vivir todo de todo porque ninguna catástrofe emocional te matará de Freud tengo la primera edición en castellano dijo él lo comenzaré a estudiar esa misma noche bueno vamos entonces dijo ella la compañía está a la puerta de su casa ella me besó largamente mientras me besaba movía sus caderas al ritmo de la respiración yo de algo me daba cuenta había conocido y estaba besando con intensidad y ritmo a la diosa del amor ella se mostraba como gozando mucho y yo yaculé a los dos minutos exactos del comienzo del beso y el movimiento de las caderas cuando eyaculé ella me abrazó con fuerza y me dijo eres adorable te amo y cuando yo quise besarla nuevamente se separó siempre cálidamente de mí y dijo no estudiarás toda la obra de Freud esta noche pero pueden leer algunas páginas abrió la puerta de su casa entró y podríamos decir que me cerró la puerta en las narices en mi casa leyendo la interpretación de los sueños me hizo pensar y creo que lo escribí que a los 12 años ya se podía leer lo que iría a ser mi vida era capaz de hacer cualquier cosa y transformarme hasta desconocerme con tal de hacer el amor con una mujer luego con dos con tres en ese delirio sensitivo por alguna mujer seguirla para estar con ella para enamorarla participé con intensidad y bastante éxito de lo que se llamaba relaciones múltiples o cama redonda o de una manera más delicada y verdadera sexualidad grupal estoy contando tu intimidad bueno la que se cuenta en la biografía más o menos parecido como vivían los guaraníes pero también es cierto que los guaraníes no tenían el problema del dinero y de su incidencia en la vida sexual de los ciudadanos que impone no tanto el modo de producción que es casi perfecto sino la utilización de lo producido su distribución la sexualidad grupal o comunitaria fracasó el nombre con el cual llamaba la comunidad era familia ampliada no pudimos psicoanalizar los celos nadie quería trabajar porque para trabajar había que estar varias horas todos los días fuera de casa y justo en ese momento se producían los sucesos más importantes y felices que jaula que armaron muy bien aplausos 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 que aventuras que aventuras tuvimos que tuvimos un vaso de agua que le ve a alguien este ¿qué? yo y ahora notas diálogos redes sociales flamenco tango y poesia muy bien de ese libro vamos a leer sobre el amor es casi en el final que se apaga la llama y aparece el humo es casi en el final donde los amantes creen que todo lo olvidarán es casi en el final donde se miran con ardor pero ya todo es imposible es en el final donde no pueden ni mirarse y lo recuerdan todo el humo es ahora cenizas pero no de algún muerto cenizas de un amor perdido clarividencia la del amor cuando al romperse acepta haber gozado acepta sin más en la próxima vuelta hacerlo diferente pero no tiene fuerzas el amor al partir se llevó también el deseo la ceniza es ahora abono reemplazable para lo nuevo que nace de un amor que muere nace otro amor el amor ha triunfado es casi en el final que se apaga la llama y aparece el humo es casi en el final donde los amantes todo lo olvidarán es casi en el final donde se miran corrando pero ya todo es imposible es en el final donde no pueden ni mirarse y lo recuerdan todo el humo es ahora ceniza pero no de algún muerto ceniza de un amor perdido la divinencia del amor cuando al romperse acepta haber gozado acepta sin más en la próxima vuelta hacerlo diferente pero no tiene fuerzas el amor al partir se llevó también el deseo la ceniza es ahora abono irreemplazable para lo nuevo que nace de un amor que muere nace otro amor el amor ha triunfado de un amor que muere nace otro amor el amor ha triunfado bien me ha dado un poema del libro La mujer y yo de Miguel Oscar Menaza es el poema número 7 que dice así dormíamos tranquilamente cuando ella se levantó sobresaltada y me dijo hoy quiero tener una aventura vivir lo no vivido amar lo inexistente y ya sé que son las 3 de la mañana pero quiero andar un camino nuevo donde no quede un solo rastro de mí así que por favor escúchame y no es que a mí exactamente me guste dormir de noche pero estaba dormido soñando tonos de locre sobre el negro primero tuve ganas de decirle déjame de joder o bien te parece poca aventura vivir a mi lado pero le dije dulcemente haciendo gala del uso calculado de mi serena voz cuando pronuncio las vocales o diosa portadora del dolor te escucho soy esa oreja invencible habla di al viento lo que será del viento y nadie escuchará ella tímidamente recogió la ofrenda y preguntó entonces ¿puedo hablar? decir lo que me pasa por la mente sin convenciones sin moral sin castigos bueno le dije límites ahí siempre a fin de mes me tienes que pagar y ella se desmayó por primera vez en su vida aunque por poco tiempo luego se despertó y preguntaba ansiosa ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué fue lo que pasó? nada te contesté tuviste un orgasmo magistral antes de desmayarte te retorcias y saltabas pero ¿qué estás diciendo? que yo me retorcía no le dije estoy diciendo que tuviste un orgasmo y era hermoso ver cómo se descomponía tu bello rostro con el goce ¿y bello qué? ¿pero qué estás diciendo? tu bello rostro amor mío tu bello rostro esa belleza donde renace cada vez el goce en ese momento ella dijo te amo cuando mi belleza reina en ti te amo y no era para menos esas palabras que le había dicho antes eran todas de la poesía te amo decía ella mientras se desnudaba hoy haré de ti amado mujer y bestia alondra la que deja de volar porque llega el mar gacela que escapa sin escapar y se la come el viento leopardo seducido por las luces del estallido de la pólvora que lo matará te haré mi amado te haré algo avergonzado la interrumpí y le dije ¿para qué tanto? y ella me respondió con una pregunta ¿vamos a otra mujer? eso es lo que pasa y entonces desesperado al borde del abismo decidí darle lo que pedía cuando le dije sí estoy enamorado de otra mujer y ella nunca dejaría de sorprenderme me gustaría conocerla dijo y se quedó dormida a la mañana siguiente al desayuno antes de ir a los trabajos me besó agradecida y me dijo ¡qué aventura que tuvimos anoche! querido ¡qué aventura! bueno recibimos un mensaje de la la inquisidora de la inquisidora amén la inquisidora nos ha mandado una información ¿un qué? información una información ¿quién? se llama Libia no es Venezuela ¿cómo? Libia no es Venezuela contar la historia contemporánea de Libia es para nosotros europeos como escribir el guión de una epopeya actual increíble en todas sus facetas y sin embargo una revolución construida durante 40 años desmantelada en un pispás primera parte el que fue llamado el líder maestro Muammar al-Qaddafi nació en el desierto cerca de la ciudad desierta en Libia el 7 de junio de 1942 su familia pertenecía a un grupo de beduinos dedicados al pastoreo de camellos en su adolescencia asistió a una escuela musulmana donde tuvo contacto con la ideología de Gamal Abdel Nasser máximo dirigente de la revolución árabe nacionalista en Egipto y se interesó por la justicia social y el socialismo árabe su abuelo paterno murió luchando contra los invasores italianos cuando Libia fue invadida por estos en 1911 el régimen colonial y el fascismo cambiaron la vida de todos su padre sufrió prisión antes de ganarse el pan como obrero industrial Kadhafi se destacó por su inteligencia como estudiante pero fue expulsado del liceo por sus actividades antimonárquicas logró matricularse en otro liceo y después graduarse en derecho en la universidad de Benghazi a los 21 años ingresa después en el colegio militar de Benghazi donde creó lo que se denominó el movimiento secreto unionista de oficiales libres concluyendo posteriormente sus estudios en una academia militar británica el primero de septiembre de 1969 con 27 años de edad el entonces colonel Kadhafi inició en Seba una insurrección que derrocó la monarquía del rey Idris quien se encontraba en Turquía el príncipe heredero Sabid Hassan al-Rida al-Madi de As-Sanusi sobrino de Idris fue destituido formalmente y puesto bajo arresto domiciliario se instauró un consejo de la revolución que declara al país musulmán nazerista y socialista fue proclamada la república los importantes y valiosos recursos enérgicos de Libia fueron descubriéndose progresivamente la familia real no se quedó de brazos cruzados y contrató a David Stirling mercenario británico fundador de la British Special Air Service Stirling y un grupo de mercenarios deberían organizar revueltas que provocarían un levantamiento general contra el gobierno finalmente el plan no se llevó a cabo supuestamente porque el gobierno de los Estados Unidos consideraba a Gaddafi como un anti-marxista por lo que podía ser favorable a sus planes imperiales segunda parte la revolución verde la revolución verde como fue conocido el movimiento emprendió una reforma agraria un sistema de seguridad social con asistencia médica gratuita la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas del estado Libia se convirtió con Gaddafi en el país africano con mayor ingreso per cápita nunca en la historia europea un dirigente consiguió tanto para su país ningún dirigente europeo estableció planes para el bienestar de toda la población resultados de su política en 1970 luego de masivas manifestaciones consiguió la evacuación de las tropas británicas de Libia y el desalojo por parte de los Estados Unidos de una gran base aérea cerca de la capital Trípoli la base fue entregada posteriormente a instructores militares egipcios país aliado a Libia en ese mismo año varias compañías petroleras occidentales y sociedades bancarias con participación de capitales extranjeros fueron nacionalizados por su gobierno en el área agropecuaria todos los bienes italianos fueron confiscados los colonos y sus descendientes expulsados de Libia en 1979 se tituló simplemente líder maestro se iniciaron los planes agrícolas en la costa del país prohibió el consumo de alcohol a cualquier persona dentro del territorio libio y decidió aumentar decididamente la igualdad de la mujer en la sociedad desafiando al islamismo tradicional el nivel de vida de la población creció rápidamente con los beneficios del petróleo convirtiendo a Libia en la nación africana con mayor PIB las constantes inversiones del estado en sanidad ofreció una cobertura universal y gratuita educación vivienda y recursos hídricos así como los precios subsidiados de los alimentos básicos permitieron mejorar drásticamente índices como la alfabetización el 87% en 2010 la esperanza de vida a 77 años y la tasa de mortalidad infantil pasó del 64% al 20% desde la década de los 70 Libia experimentó grandes avances en la reducción de las de la incidencia y la erradicación de enfermedades infecciosas y los casos de pobreza extrema llegaron a ser raros transcurridos 40 años desde la subida de Gaddafi al poder prácticamente el 100% de la población urbana y la mayoría de la rural tenía acceso al servicio de saneamiento y agua potable de óptima calidad en sus hogares un verdadero lujo en un país perpetuamente árido entre 1975 y 1981 a diferencia de todos los dirigentes europeos Gaddafi escribe el libro verde un libro político de tres volúmenes en el que expone las ideas de su pensamiento político la tercera teoría universal de un modo similar a como lo hizo Mao Zedong en el libro rojo en ese libro dejará expresado todas sus ideas sobre la solución al problema de la democracia la autoridad al pueblo en el tomo 2 la solución al problema económico el socialismo y en el tomo 3 las bases sociales de la tercera teoría universal el libro verde está en pdf en internet en la práctica esos pensamientos fueron plasmados por políticas sociales nunca vistas en Europa y menos que menos en Estados Unidos los libios pudieron beneficiarse de créditos bancarios sin intereses por ley no existe el paro en 1997 todos los libios tuvieron su casa en el 69 antes de la revolución cadafista el 40% de los libios vivían en tiendas o chabolas un litro de gasolina costaba 14 céntimos esto da una idea de como en occidente las multinacionales petroleras fijan precios como un cartel mafioso lo llaman libre mercado un jeep surcoreano Kia podía ser comprado por solo 7500 dólares y el estado cubría el 50% del precio Libia era el país menos endeudado del mundo con respeto a su PIB los grandes negocios inmobiliarios y mercados hipotecarios eran prohibidos ayuda a la vivienda por recién casados lo que vale en el dinero que dan son 64.000 dólares lo que equivale en el sur de Europa a 140.000 euros un cheque bebé por cada nacimiento de 15.219 euros ayudas estatales anuales por cada miembro de familia por 2170 euros ayudas a familias numerosas precios simbólicos en alimentos esenciales y bienes de primera necesidad 40 barras de pan cuestan 14 céntimos de dólar sanidad de alta calidad y costeada por el estado acceso gratuito a médicos clínicas hospitales y productos medicinales y farmacológicos si un libio necesita una operación que no podía ser llevada a cabo en Libia el estado costeaba el viaje al extranjero y el coste de la operación entre 1969 revolución calafista y 1978 la cantidad de médicos se multiplicó por 5 educación primaria secundaria y superior costeada por el estado becas y estudios en el extranjero costeados por el estado gran cantidad de alumnos libios estudiando en universidades europeas una inteligencia libia bien formada gran cantidad de libios que hablan bien el inglés el 25% de los libios tenían titulación universitaria cuando un licenciado no encontraba enseguida trabajo el estado le pagaba el salario medio de alguien con su cualificación hasta que lo encuentre situación de la mujer junto con siria la mejor de cualquier país árabe las mujeres accedían a la universidad tenían los mismos derechos legales que los hombres podían entrar en el ejército votar conducir un coche pilotar un avión trabajar viajar ostentar cargos públicos ha habido ministras libias ser propietarias de un negocio formar asociaciones recitar el corán en público poseer su propia cuenta bancaria o casa y salir solas a la calle las bajas por maternidad eran muy amplias y no se les permitía el trabajo físico intenso no regía la sharia ley musulmana radical se prohibieron los matrimonios de menores de edad y las mujeres obtuvieron el mismo derecho a divorcio que los hombres en 2001 el 16% de las mujeres libias tenían un grado universitario en la educación secundaria y superior las chicas eran un 10% más que los chicos existían centros de rehabilitación moral donde una mujer podía refugiarse si tenía problemas con una familia fundamentalista la pintoresca guardia personal de cadafi compuesta exclusivamente por mujeres tenía por objeto llamar la atención al mundo sobre la situación de la mujer en libia sonan todas las chicas que mandaban a matarlo se enamoraban de él él la nombraba por de espaldas en occidente no se han visto manifestaciones de feministas protestando por la caída del único estado que podía garantizar los derechos de la mujer libia por ejemplo salario de una enfermera equivale en sur de Europa 2.170 euros después precio de la electricidad gratuito impuestos y tasas la mayor parte prohibidos ayudas estatales por cada apertura de de pyme dice 43.000 euros ayuda al desarrollo de la agricultura cualquier libio que quisiera irse a vivir al campo y dedicarse a la agricultura recibían gratuitamente del estado tierra casa animales de ganado material de grasa y semillas estos logros están a años luz de lo que cualquier país del tercer mundo ha logrado bajo la democracia a la occidental y las directrices de los programas de ajuste estructural del fondo monetario internacional y el banco mundial también están a años luz de las petromonarquías árabes del golfo a pesar de que estas son más ricas en petróleo que Libia tanto es así que en 2005 la ONU eligió a Libia por sus avances sociales sin parangón en toda África Libia venía a ser el ejemplo perfecto de lo lejos que puede llegar un país cuando emplea bien los recursos que la providencia le dio sin intermediarios parásitos mercaderes especuladores o saqueadores extranjeros el problema del agua resuelto Libia es de los países árabes más áridos el 95% de su territorio es desierto puro en él tuvo lugar la mayor temperatura jamás registrada 58 grados en 1922 el clima es tremendamente seco y sólo el 2% del territorio zonas de costa y de oasis recibe suficientes precipitaciones como para poder dedicarse a la agricultura paradójicamente en el Sahara se encuentra también el mayor acuífero de agua fósil del planeta el sistema acuífero de piedra arenisca de arenisca de nubia con 150.000 kilómetros cúbicos de agua el acuífero que fue descubierto accidentalmente en 1953 mientras se buscaba petróleo abarca zonas de Libia Chad Sudán y Egipto África entera está llena de enormes acuíferos pero con líderes corruptos pueblos desordenados y deudas odiosas contraídas con bancos internacionales nunca se los ha explotado como es debido y se recurre en cambio a costosas plantas de potabilización de agua que cubren de beneficiosos a las compañías desalizadoras occidentales Cadafui fue el primero en buscar seriamente un modo de aprovechar el potencial hídrico del Sahara para que su país fuese autárquico en agua para ello Libia financió 25.000 millones de dólares una obra faraónica denominada Gran Río Artificial el mayor proyecto de irrigación del mundo y una de las mayores obras de ingeniería jamás realizadas el objetivo era traer agua desde los acuíferos y oasis del Sahara hasta las sedientas ciudades de la costa algunas de las cuales como la misma Bengasi no podían beber agua de sus propios acuíferos debido a la invasión de agua marina se cavaron 1300 pozos casi todos de más de 500 metros de profundidad y se construyeron 2820 kilómetros de canalizaciones subterráneas y acueductos antes de ser bombardeado y destruido por la OTAN el gran río artificial al que Gaddafi se refería orgullosamente como la octava maravilla del mundo bombeaba 6,5 millones de metros cúbicos de agua a la costa cada día la infraestructura hídrica de Gaddafi logró hacer florecer el desierto estos verjeles situados en pleno Sahara eran sólo el comienzo de un plan enorme para convertir Libia en un país agrario haciéndola una potencia económica regional y atrayendo inversiones contratos y trabajadores cada una de estas parcelas tiene un diámetro aproximado de un kilómetro Gaddafi planeaba desarrollar 160.000 hectáreas de cultivos para hacer de Libia un país autárquico en el alimentario y también para convertirla en una potencia agraria exportadora en 2001 en 2001 se cultivaban cereales frutas verduras y foraje para ganado principales perjudicados marruecos egipto y israel principal beneficiado el pueblo libio todo esto ha sido destruido por bombardeos de la otan el 22 de julio de 2011 en brega y otros lugares al día siguiente la otan bombardeó la fábrica que construía las piedras y tramos del conducto el gran río artificial era descrito en el libro Guinness de los récords como una maravilla del mundo moderno en agosto unicef advirtió que el bombardeo de las infraestructuras hídricas por parte de la otan podía convertirse en un problema sanitario sin precedentes el fondo monetario internacional el banco mundial y las empresas constructoras de occidente se frotaron las manos pensando en el dinero que le iban a prestar al nuevo gobierno libio y los beneficios que obtendrían reconstruyendo el país destruir países y luego reconstruirlos como más convenga sin importar la cantidad de damnificados es uno de los mayores negocios de la era de la globalización y por si las dudas imperan pueden ver en ese vídeo que los españoles estaban informados de las políticas sociales ya establecidas en Libia hay varios vídeos de madrileños en Trípoli en Libia o españoles en Libia que están en internet donde se ve que antes de la guerra habían ido las televisiones españolas a sorprenderse de los además de enseñar también ahí hay un vídeo que enseña todas las ruinas romanas tenía una riqueza histórica ahí pero impresionante tercera parte relaciones exteriores en el libro verde se mezclaban diversas ideologías políticas y cada fin impulsaba la unificación de los países árabes y africanos siempre fue un ferviente admirador de la causa palestina a la que siempre ha apoyado en su lucha contra el gobierno de Israel rápidamente se ganó el apoyo de la unión soviética y el odio de las potencias occidentales fiel a sus creencias apoyó la guerra que libraba a Chad contra el imperialismo francés desde 1978 los estados unidos ante la postura adoptada por el líder libio de se decidieron a intervenir e intentar eliminar físicamente a cada fi el gobierno de roland reagan le acusó de patrocinar el terrorismo e inmediatamente rompió relaciones con libia reagan llamaba a cada fi el perro loco de oriente medio como represalia a la explosión de una bomba en una discoteca en berlín el 5 de abril de 1986 que provocó la muerte de dos militares estadounidenses acción supuestamente organizada por el gobierno libio un brutal bombardeo organizado por reagan y denominado cañón dorado se llevó a cabo sobre trípoli el 15 de abril de 1986 que costó la vida a unas 40 personas 15 de ellas civiles entre ellas a Hanna la hija adoptiva del líder libio otros dos hijos de cada fi resultaron heridos el verdadero objetivo era eliminar a cada fi el 21 de diciembre de 1988 un Boeing 747 de la compañía Panam que volaba de Londres a la región se desintegró en pleno vuelo por el estallido de una bomba y la tragedia costó 270 vidas de 21 países dos agentes de la inteligencia libia fueron acusados por los investigadores estadounidenses así como por hechos similares sufridos por un avión de una aerolínea francesa en ruta de Brasaville a París ante la negativa de Gaddafi a la extradición de los supuestos responsables la ONU presionada por Estados Unidos y sus aliados impuso a Libia fuertes sanciones que comenzaron a superarse cuando Gaddafi aceptó someter a juicio con determinadas condiciones a los dos acusados por el avión estadounidense que estalló sobre Escocia gradualmente se fueron limando las asperezas con los gobiernos libios con el gobierno libio y en junio de 1999 Londres reinicia las relaciones diplomáticas plenas con Libia con Libia y Gaddafi la Unión Europea aceptó revocar las medidas restrictivas al comercio tomadas en 1992 y el 2 de diciembre de 1909 Máximo Dalena primer ministro italiano realizó la primera visita de un jefe de gobierno europeo a Libia tras la caída del campo socialista y la desintegración de la Unión Soviética Gaddafi decidió aceptar las demandas de Estados Unidos y de la OTAN en 2003 Gaddafi decidió indemnizar a Reino Unido y Francia por la voladura de los aviones y el Consejo de Seguridad de la ONU levantó las sanciones de 1992 contra Libia funcionarios de inteligencia americanos y británicos comenzaron a visitar el país y Gaddafi cumpliendo su promesa de desarmamento entregó las cinco unidades de misiles Suk-C con un alcance de 800 kilómetros y los cientos de misiles Suk-B cuyo alcance sobrepasaba los 300 kilómetros y los cambio por misiles defensivos de corto alcance numerosos jefes de estados de la OTAN comienzan entonces a visitar a Gaddafi en Trípoli y este recorre Europa firmas petroleras reanudan negocios en Libia mientras Gaddafi firma en 2007 contratos millonarios con Francia y otros importantes países de la OTAN hay que precisar que el petróleo de Libia es uno de los más baratos del mundo y de gran calidad por no tener azufre en 2007 Gaddafi financió la campaña electoral de Nicolas Sarkozy y fue recibido en el Eliseo en cuanto Sarkozy fue elegido presidente cuarta parte el asesinato en 2011 en Libia el poder pertenece al pueblo convenciones populares comités populares el pueblo se vio obligado a afrontar unos mercenarios que atacaban comisarías de policía y se apoderaban de las armas ocuparon varios edificios y de noche abrían fuego aterrorizando a la población local mataban a la gente y hubo tiroteos que dejaron unos 200 muertos ¿en qué? ¿2000? 2011 dejaron unos 200 muertos pero hicieron llegar informaciones a la prensa extranjera que se trataba de afrontamientos entre la población que dejaban miles de muertes nadie comprobó esas noticias de repente todo el mundo estaba en contra de Libia en 2011 Hillary Clinton recibió un correo electrónico de su enviado Bud Mental donde se informa de uno de los principales motivos de Francia para ir al ataque contra Kadhafi el motivo era que Libia tenía 143 toneladas de oro en barras y una cantidad equivalente de plata con estos metales Kadhafi tenía la intención de establecer una moneda africana el oro dinar que sería independiente del euro y el dólar el correo electrónico dice este oro se acumuló antes de la actual rebelión y fue destinado a ser utilizado para establecer una moneda pana africana basada en el dinar de oro de Libia este plan fue diseñado para proveer a los países africanos de habla francesa de una alternativa al franco francés oficiales de inteligencia franceses descubrieron este plan poco después del comienzo de la rebelión en Libia y fue uno de los factores que influyeron en la decisión del presidente Nicolas Sarkozy de atacar Libia según estos informes los planes de Sarkozy son impulsados por los siguientes factores un deseo de aumentar las ganancias adueñándose del petróleo libio B aumentar la influencia francesa en el norte de África C mejorar la situación política en Francia D promocionar proporcionar a los militares franceses una oportunidad de reafirmar su posición en el continente africano y mantener a Francia como potencia dominante en el África de habla francesa así la secretaria Clinton se entera de que el motivo de Francia de entrar en guerra contra Gaddafi era 100% puro neocolonialismo y se adueñaría del petróleo fortaleciendo el poder de Francia en África y la posición de Sarkozy en casa de paso se evitaría que Gaddafi estableciera una moneda africana basada en el oro dinar este correo electrónico y otro se pueden leer en el sitio web del departamento de estado de Estados Unidos por sus políticas sociales Gaddafi era muy popular entre la abrumadora mayoría del pueblo libio el 1 de julio de 2011 si justo antes del bombardeo de la OTAN en la plaza verde de Trípoli se juntaron 1,7 millones de libios el 95% de la población de Trípoli esta manifestación no encontró apenas eco en los medios de comunicación occidentales según las agencias de prensa occidentales a final occidentales a finales de febrero de 2011 la situación política en Libia se deterioró rápidamente numerosas manifestaciones contra el coronel Gaddafi se sucedieron por todo el país varios funcionarios de alto rango decidieron desconocer la autoridad del gobierno y sumarse a la insurrección los insurgentes anunciaron la formación de un gobierno paralelo en Benghazi como en Venezuela o en Guaidó paralelo en Benghazi bajo el nombre de Consejo Nacional de Transición el 11 de marzo el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la resolución de 1973 de la resolución de 1973 de 2011 en la cual se expresaba grave preocupación por el deterioro de la situación la escala de la violencia el elevado número de víctimas civiles y a Cordava establecer una prohibición de todos los vuelos en el espacio aéreo de la Jammairía Árabe Libia con el fin de ayudar a proteger a los civiles ante esta situación el gobierno de Gaddafi decretó una tregua unilateral pero el 19 de marzo aviones franceses atacaron una columna de blindados del gobierno en las cercanías de Benghazi este fue el comienzo de una agresión en gran escala por parte de la OTAN que incluyó el uso de misiles Tomahawk modernos aviones de combate y drones contra objetivos militares y civiles del territorio controlado por las fuerzas leales a Gaddafi debido al fracaso y la imposibilidad de las fuerzas rebeldes de derrotar al ejército libio la OTAN tomó a Gaddafi y su familia como blanco de sus ataques el complejo residencial del líder libio fue bombardeado y en una incursión a la casa de uno de sus hijos el 30 de abril dieron muerte a este y a tres de sus nietos menores de edad después de los intentos de asesinatos los ministros de defensa de Estados Unidos y Gran Bretaña insistieron en que el coronel Gaddafi era un blanco legítimo el 7 de mayo de 2011 más de 50 proyectiles lanzados por la OTAN cayeron sobre el complejo que alberga el palacio de Muammar el Gaddafi en el barrio de Bad el Aziza en Trípoli la familia del líder libio presentó ese mismo día una denuncia en Francia por el asesinato de cuatro de sus miembros en un bombardeo de la OTAN en Trípoli a finales de abril de 1911 el 13 de junio Gaddafi reapareció en la televisión estatal libia acompañado de su hijo jugando una partida de ajedrez con Kirsan Flutskinov presidente de la Federación Mundial de Ajedrez quien visitaba Libia por iniciativa propia sobre la posibilidad de renunciar Gaddafi declaró no soy ni presidente ni rey no tengo ningún puesto en Libia por lo tanto no tengo ninguna posición a la que renunciar el 26 de junio de 2011 la corte penal internacional emitió una orden de arresto contra Gaddafi que se extendía además a su segundo hijo Saif al-Islam y al jefe de la inteligencia militar Abdullah al-Senusi esta instancia no tiene judidicción sobre Libia debido a que el país no forma parte del Estatuto de Roma que es el que creó a la Corte Penal Internacional y ninguna comisión ha investigado acusaciones in situ el 21 de agosto de 2011 Gaddafi aseguró que permanecería en Trípoli hasta el final mientras pedía a sus partidarios defender la capital y detener el ataque rebelde los opositores atacan atacaban desde la madrugada los alrededores de la ciudad mientras anunciaban que estos ataques estaban coordinados por la OTAN las imágenes televisivas mostraron durante todo el día decenas de oposidores reunidos en la plaza verde del centro de Trípoli la guardia presidencial del líder libio presuntamente se había rendido ante las fuerzas según el Consejo Nacional de Transición también se había informado que las tropas responsables de la segunda seguridad del veterano líder habían depuesto las armas tres de los hijos de Muammar el Qaddafi Saif al-Islam Saif y Mohamed fueron hechos prisioneros mientras que Mohamed el Qaddafi el hijo mayor informó que se encontraba rodeado por los rebeldes en una jornada que había dejado 1300 muertos solamente en la capital informes posteriores demostraron que Saif al-Islam en realidad nunca estuvo detenido pero la noticia facilitó el avance de las tropas insurgentes y la rendición de varios jefes militares luego de la entrada de las tropas del autodenominado Consejo Nacional de Transición en Trípoli este órgano ofreció 1,67 millones de dólares por la captura vivo o muerto de Muammar el Qaddafi cuyo paradero era desconocido desde el 21 de agosto de 2011 el 1 de septiembre el coronel Qaddafi se dirigió a la nación libia en un mensaje de radio que fue transmitido por varias emisoras árabes en el mismo llamaba a sus seguidores a seguir resistiendo contra los rebeldes del CNT y sus aliados de la OTAN no nos vamos a entregar no somos tontos ni cobardes somos un pueblo libre vamos a sacrificarnos vamos a convertirnos en mártires el 20 de octubre de 2011 Qaddafi quien abandonaba Sierte tras una ofensiva de las fuerzas del CNT apoyadas por la OTAN fue herido por un bombardeo de la alianza a la caravana de autos en la cual se desplazaba capturado por los rebeldes del CNT fue asesinado a quemarropa por un espía francés enviado por Sarkozy su cadáver conducido a Misrata donde fue exhibido públicamente en una cámara refrigerada junto al de su hijo Mutashim Qaddafi y el exjefe de las fuerzas armadas para finalmente ser sepultado en una tumba anónima en el desierto varias personalidades a nivel internacional levantaron sus voces en protesta de lo que consideran un magnicidio Qaddafi no fue capturado fue matado resulta curioso que esos que luchaban por la democracia y querían llevarlo a la Corte Penal Internacional hayan acabado por impedírselo con su muerte dijo Jacob Zuma presidente de Sudáfrica pese a que la OTAN había declarado en infinidad de oportunidades que la muerte de Qaddafi no era el objetivo de la misión contra la Libia apenas un día después del magnicidio el secretario general de la organización imperialista Anders Fogg Rasmussen anunció que la alianza acordó concluir su misión en Libia el 31 de octubre tras consultar con la ONU y el CNT el portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU pidió una investigación sobre la muerte del líder libio y expresó la preocupación de que se hubiese cometido un crimen de guerra bajo la ley internacional una comisión de las Naciones Unidas realizó una investigación sobre la muerte de Qaddafi y concluyó a pesar de las pruebas que la comisión no pudo confirmar que la muerte de Muammar el Qaddafi sea un asesinato ilegal quinta parte la situación actual la semana pasada el 17 de febrero de 2009 19 en el periódico se podía leer hace una semana Libia Libia es un país partido en pedazos donde se percibe a cada paso el caos que siguió la caída en 2011 del dictador Muammar el Qaddafi lo siguen llamando dictador edificios agujereados cientos de miles de desplazados por la guerra hasta 20 millones de armas de fuego según la ONU en manos de sus más de 6 millones de ciudadanos tocan a más de 3 por persona Cheypont en las carreteras custodiados hay puntos de parada hay puntos de parada hay controles custodiados por enmascarados vestidos con uniformes de todo tipo el Karasnikov en ristre cientos de miles de migrantes de toda África pululando por sus calles la mayoría con intención de ir a Europa y en un estado incapaz de controlar a la miriada de milicias que se disputan barrios ciudades e instalaciones clave Libia se ha convertido en el séptimo país más peligroso del mundo según el índice global de la paz un estudio sobre el tráfico de personas revela que Libia es el punto central de traficantes y bandas armadas que captan entre otros a refugiados para su explotación sexual o laboral ante la impunidad jurídica tú ten cuidado tienes una cara de inglesa esos son los efectos de la intervención de la OTAN y los países occidentales cuando tratan de implantar la democracia en países donde tienen interés parecía el país idílico un tipo muy inteligente además eso del río artificial impresionante África y la moneda también por eso podía porque tenía su propio banco y por eso podía prestar dinero sin interés porque no dependía del banco mundial y todo el dinero estaba basado sobre el oro pero fíjate tú que le ayudó a Sarkozy ¿cómo se lo pagó Sarkozy? le financé la campaña consiguió la presidencia y después lo mató bueno y Berlusconi iba con la tienda con la jaima esta de Gaddafi iba a visitar Berlusconi y eran super amigos y luego después le apoyaron bueno chao voy a que pasarte bueno un dos tres el agenda la agenda es imprescindible no pasa nada la agenda puede consultarla en tres o entre uno grupo cero punto o r un dos tres el sexo el sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar el sexo el sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar el sexo el sexo humana cosa que cada tanto aflora y grita enloquecido de ciega libertad y se abalanza y toca y en todo lo que toca de viño y fuego danza en este compás que viene te desborda te ata te hace volar que ningún amor podrá con esa piel desatada a la que solo interesa ser tu amante y tu patrón el sexo el sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar el sexo el sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar 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 hasta la semana que viene buena semana chau chau chau